12.55, también en Bogotá a partir de hoy regresan los servicios religiosos a las iglesias de todos los cultos autorizados. De ahí que las congregaciones fijaron nuevas normas de bioseguridad para recibir a sus feligreses. Volver a participar de los cultos y de las misas de manera presencial, esto da una buena noticia para los fieles bajo la nueva realidad. El párroco de esta iglesia católica explica cómo operará el ingreso de quienes vayan al templo. Si tiene más de 38, pues no puede ingresar. Luego hacemos una fila de ingreso con la distancia, manteniendo los dos metros de distanciamiento. Los católicos volvieron a rezarle al santo de su devoción, pero con tapabocas y distancia, al momento de dar la paz o recibir la hostia. Al ingresar nosotros tenemos el tapete para la desinfección de la suela de los zapatos. Este es el primer paso, por eso vamos ingresando uno a uno. Por cada celebración en este templo dejamos que participen 30 personas. Y después de cada celebración no permanezca mucho tiempo en el área parroquial. Tenemos la señalización para la fila de las personas que van a comulgar. También está señalado cada dos metros, no se recoge ofrenda. Normalmente quienes participan en la santa misa depositan una ofrenda, ya no se recoge directamente en las bancas, sino que tenemos esta alcancía. Mientras tanto, las iglesias cristianas evangélicas como palabra de vida ajustan los protocolos para presentarlos mañana a la alcaldía. Tenemos el aislamiento, tenemos a la entrada también para la toma de temperatura, tenemos para el lavado de manos, el registro previo. En fin, estamos perfeccionando los protocolos para recibir a nuestra feligresía. Los domingos se reciben cerca de 6.000 personas en tres cultos, por lo que ahora con la reapertura evalúan hacer una hora de culto y media hora de desinfección. Hemos sectorizado la iglesia además, para que la iglesia pueda venir un domingo, una parte de un sector, otro en otro sector. Tanto las iglesias católicas como cristianas seguirán prestando los cultos virtualmente y otras a cielo abierto.